Oh, ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Y que tal amigos y amigas Como estan todos señores, bienvenidos sean a Otro episodio mas aqui en La serie no seria Con Acaneiro como Azucar Acaneiro de carne Azucar XD tambien Depende de que es lo que te gusta No, es que a ti te gusta mas como que El PG femenino, no? De hecho si Personaje jugador femenino Es que la neta En todos los juegos, es como dice, esta mas detallado Y si, en todos los juegos esta mas detallado El de chica Ahora que pedo que haces? Ah, osea Que loco Con razón se escucha medio extraño Que pinche loco chongo Bueno, yo soy el canero de calle Aunque ya había empezado el capitulo de Joe El mio todavía no Y estamos Oye mi pico Que? Lo agarraste Lo das? Ah, si, toma Sorry Ya tengo los suficientes materiales Como para Hacernos las armaduras Armaduras? Si, pero hay que ser Bueno, yo voy a salir para Tener por comida No, es que no me acuerdo como Hace un pinche tunel hacia arriba Y listo Dale No? Y me cae Ay, mágicamente Como en el primer capitulo No? Me cae y graba No manches Mágicamente Oye, por cierto Yo no te tiré Yo no te tiré No No Fíjate bien Pues si, pero yo no estaba picando Para empezar yo estaba poniendo velas Eso si, yo te aventé la graba Estuvo bien cagado Me bugué Saca el bug Es que ibas bien yolo Se vio bien cagado No, ya no Voy a morir ¿Ahorita? Si Te hubieras quedado conmigo Tengo comida Ya sé Lo de la araña Me lo voy a comer No manches Pero tengo comida Tengo medio corazón de vida No, hombre Tacañón ¿Cómo ves? ¿Cómo le hacemos entonces? ¿Tú minas y yo hago la granja La casita y todo ese pedo? ¿O qué pedo? Exacto Yo voy a ser el hombre de esta vacación Ay cabrón, yo casi me caigo Yo voy a trabajar y tú A preparar todo en la casa Yay Te voy a dar de cocinar Digo, algo chido Algo rico Sé que te encantará esto ¿No llegas a ver TV de cierto pelo? ¿Alguna vez? No ¿Que eran como Muppets pero de MTV y era para adultos? Ah, unos niños, ¿no? ¿Como chavos? No, unos Muppets pero para adultos No, no Está muy bueno Búscalo luego en YouTube Todavía deben de estar Busca ¿Cómo preparar? ¡Mierda! Esa casa de ahí es de un chamán Que vivía hace tiempo ahí Así que Si te acercas te mueres No mames Es recomendable no acercarse ¿Ya empezaste con tus loqueras? Eh, déjalos No los mates Todos los atraemos O algo así O mátate unos Unos cuantitos Ya cuando llegue Ya están muertos todos, ¿no? ¿Cómo me morí? De hambre Y el noob aquí soy yo, ¿eh? Banda, ¿cómo ven? No, yo fui el primero en morir En la segunda O bueno, de edición De la serie no serie Ah, técnicamente Esta serie Pues ahorita Mustang no ha querido No ha podido grabar No ha querido participar Uy, casi me caigo Y pues Broccoli Gaming Que también iba a estar en esta Pues Se quedó jetón Hípico Pinche Broccoli Jetonesco Trabaja todo el día No mames Mis polainas Mis polainas, carajo Mis polainas Bueno No, hombre No, hombre Sí, el Broccoli Gaming De hecho, sí Trabaja 15 horas Sí Sí Como tú comprenderás No, sí Es algo No muy chido LOL No encuentro las cosas Donde Me morí Me morí Pasa una pinche Torre de piedra Y te Te vas subiendo Para que veas El terreno No ¿No? Exacto 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 Me perdí Ahora ya no sé Ni dónde estoy No mames Ay, güey Haz TP Ya voy a salir De la cueva Ya salí Con qué Con la tierra Con la tierra A ver ¿Tú te fuiste hacia allá? Yo me voy a llevar Me fui hacia allá Y ahí están mis cosas Voy a volver a morder De hambre Aquí tengo dos chuletones ¿Los quieres? No No, todavía tengo comida Ah, va Dos chuletones Ya está lloviendo, carnal Ya está lloviendo No traigo suétero Jajaja Suétero Mojar ¿Ya no paraguas o qué? Jajajaja Si la captaste luego, luego Afortunadamente todavía Si la captaste Estás cañón Jajaja Me voy a andar equipando De puras cosas Eso sería algo único Menchido ¿Qué? Lo que podemos craftear Son armas Y herramientas Todo el equipamiento O va a ser de cuero O va a ser de lo que nos suelten Los mobs ¿De qué hablas, Willis? Del equipamiento Como petos o ¿Y eso como por qué o qué? Nada más Para agregarle dificultad No, de por sí somos un paro de Un poco de supervivencia No, hombre Así no se pinches puede, carnal Así no se pinches puede Jajaja Según Yo soy el que tiene más experiencia Y ya me morí de hambre No, hombre Está cañón así el pedo, ¿eh? El chile no está muy chido Así que digamos Ah, están chidos tus pantalones amarillos Bien Bien masculinos Ve a madres Ahí está Jajaja Hágalos Pues ahí deja, güey Ahí deja ese pedo, güey Vete a minar ¿No? ¿No, padrino? Padrino Mientras Voy a hacer la granjita Buena ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Te quedas como callado ¿Qué estás tramando? Sí Voy a tramar Como hacer una pinche granja Sin necesidad de agua, puto Ay, güey Espera, pero necesita líquido ¿Qué líquido le vas a echar? Adivina Pues con el que te enjuagas la boca, carnal Esos de Échamelos en la garganta De esos, ¿no? ¿De veras? ¿Cuándo ibas a la TNT? Hasta marzo Eso sí estaría todavía más hardcore No solo ir a la principaza Sino ir a la TNT Pues sí Estaría chido, ¿no? Yo quiero ir a la TNT y a la Molly Disfrazado de Mike Pues sí O de Lolita No, porque me violas Por eso Ya me imagino ahí en tu colina de todos Todas las niñas van a estar violadas, ¿no? No 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 Desgraciadamente No Chal Todavía no Primero se tiene que planear todo Yo tengo los caramelos para convencer Ah, es cierto No, mami Estás cabrón, güey Dramo Estás cañón Pero bueno, imagínate Sería muy sensual, ¿no crees? Sí, de hecho Sería chido por irnos a tomar fotos con la banda ¿Has visto los barquetes que están en la esquina? Sí Bien locochones Imagínate Uno de Mike Ahí con el darqueto O del Loli Ligando aparte Ah, güey Te van a acercar los muchachos ¿Los muchachos? Están a decir Oye, tú eres la de Kral, man ¿Dónde sigas? Chin Me descubrió Bueno Vámonos, carnal Son ocho mil baros No, carnal, no Te va a pagar y va a decir Cada centavo vale la pena Hago la pinche granja Donde sea, ¿no? Sí Me dio una No, se está poniendo pantalla blanca Otra vez Ya no los eches en la pantalla, güey Es que Es que no alcanzo Mi servilleta La música de Agwit ¿No te gusta? Agwit 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 Los aguacates de Jijilpan ¿Te suena? No Los raperos Del Norty ¿No? ¿De quién? Los raperos del Norty ¿Del Norty? No, no te suena Música mexicana con rap Los arqueros ¿Quién? Los arqueros ¿De qué estás hablando? ¿De los calacos? ¿De qué mierda? Los calacos Son calaveras, ¿no? ¿Y qué es un calaco? Una calavera macho Ajá, ¿y luego? ¿De veras qué serán? Vales gorro Son las tres Hombres, mujeres ¿Y qué? ¿Y tú? Yo es que ya no tengo Ningún género Sí Tu género es muy particular A todos los demás Exacto Eres un pinche raro Eso no me dejiste nadie Sirves para las dos cosas Para meter y para que te metan De ida y de venida Yolo Como en Navidad Te gusta dar y recibir No, hombre Oye, ¿qué pedo? Vamos a aventarnos un video De Tag De 30 preguntas, ¿no? ¿Cómo? O sea, tú Bueno, por ejemplo Si yo voy a hacer el tag De 30 preguntas Tú me haces las 30 preguntas De lo que quieras Y de lo que sea ¿Va? Vale Estaría chido, ¿no? ¿Cómo ves? Está chido Con cámara Estilo vlog Sí, güey ¿Cómo ves? Como el tag del gamer Y ese pedo Pero, pues Preguntas de lo que sea Andale Y luego ¿Quién va a hacer los vlogs a mí? Yo play, ¿no? Cámara Pero De seguro De seguro Vas a basarte Desde hace con las preguntas Sí, pues es obvio Digo, si no Qué pinche chiste, güey ¡Al ataque! No mames La agazo y no le di ¡Ja, ja, ja! Y aparte No soltó nada El hijo de puta ¿Qué era? Un calavero Con casco de oro Aparte Y no soltó nada Para que te suelten Para que te dropeen Cosas Le tienes que dar críticos A huevo Pues no me soltó Ni un Ni una pinche flecha, güey Ni un huesito Nada Maldito Ratero Los odio A todos ¿Han visto la película? Hay una película que sacaron Que fue el año pasado Evidentemente fue el año pasado Eh De estilo Facebook ¿De estilo Facebook? Ajá, Skype Que el fantasma Los mataba Ah, sí, sí, lo vi Está bien chida, güey ¿Qué te gustó? Sí No sé de qué rayos Estás hablando ¿La película? ¡Ja, ja, ja! No la vi, güey A mí No sé No, no No me gustó Vi un tráiler Pero no la No la llegué a ver Que según era Que el fantasma Te llamaba A tu cuenta de Skype No, man El fantasma ya se modernizó, eh Sí, güey Suena bien Suena ultra chaqueto Ese pedo Que mandaba mensajes También a Messenger Aguante, eh No, mames No, pues sí Así no se pinches Puede Es que como dijeron No, pues Ya espantamos de todo ¡Ja, ja! Ya no tenemos Qué hacer, güey Ya no tenemos Nada que inventar ¿Qué crees que me pasó Otra vez? Hambre Pocos corazones Te explotó un creeper La mágica lava Me quedé a dos corazones No, mames Tienes comida, ¿no? ¿Y aquí vas a la casa? No, güey Estoy sacando semillas Si tienes Pásamelas, ¿no? No traigo No traigo cacahuates Saca los cacahuates ¿No ves que había Un mod que si rompías Plantitas Te daba cacahuates? No Ahí está chido Sí, o sea Te subían La mitad de una Piecita de pollo De esas, ¿no? Pero No, mames Traía 64 No, mames Nunca te morías Está bien chido Ajá Pues no llenan nada, ¿no? ¿Qué? No, mames Acanero Vales gorro Vales gorro, güey ¿Por qué? ¿Qué hice? Neta Vales caca, güey Nah ¿Por qué? Ya estoy grabando, güey Vales caca ¿Qué? Tu pinche mundo Aquí ya todo construido, güey ¿Listo? Vales gorro, güey No, pues así el chile No, pues así el chile Pues me mato, ¿eh? En mi mundo Nada, pues Nada, no es cierto Aquí la aclaración Este mundo Es el mismo mundo Que usaba Que utilizaba para la serie Con Money Face Pero, pues Money Face Ya no No sé Es un pendejo Listo Ya no quiso subir nada Al güey Puso de mamón ¿No? Listo Y aquí ¿Qué pedo entonces? Bueno, no hemos seguido Terminando la serie Esto es mi casa Pero vente para acá Deja todo esto aquí Que sea intacto Que sea la casa del chamán Sácate la goma La casa del chamán Que no debes visitar No mames, güey Vales cacahuatenco, ¿eh? Véngase para acá Mira, mira, mira Esto es lo que te quiero enseñar ¿Qué? ¿Que eres gay? No No, vente a los culinos Corta las cámaras, ¿eh? Ay, niño Ay, cierto Tú Exacto ¿Para qué? Oh, pensé que ibas a caer Pero bueno Estás loco ¿Qué pasa? No mames Brilla bien cabrón Y querías que me cayera Pues sí Ya, ¿qué pedo? ¿Por qué es por aquí? Y hierro a la derecha Por aquí había una duño Una duño que nunca Terminé Está bien chido este bioma De hecho Chale, por eso me llamaste, güey ¿Para qué? Estaba haciendo la granja, güey No seas mamón Bueno, regresa ¿Puedes regresar? Sí Por eso no sabes qué pedo, ¿no? Ah, por eso está construido No manches Son montonales zombies Cometelos Cometelos Bésalos Bésalos Pellizcales el trasero Pellizcales el trasero Rápido ¿Y eso para qué? No más ¿Por qué no? No voy a dar una cara Pinche conejo Me espanto Ya la encontré ¿Qué encontrás? Uy, puto Hay un chingo de pinches Bichos malos Una duñón ¿Dungión? ¿Es hechiza o qué? Como que hechiza Ajá ¿Tú la hiciste? ¿Alguien la hizo? ¿O ya está ahí? No, no, no Ya apareció Son de las cosas místicas Que aparecen Místicas No, ma ¿Alguien sabe cómo apareció? Solo apareció Punto No hay más preguntas Y ya No, posi Bueno, en este capítulo Yo estoy haciendo la granja Yo estoy haciendo No, de hecho estoy explorando Estoy haciendo Bueno, haremos esta dungeon Yo creo que en el siguiente capítulo Nah, ¿cómo crees? ¿Qué? ¿Estás loco? Ya tienes full iron, ¿no? Nil Full iron Sácate ¿Qué? No mames Como full tanque Full fierro, eh Full fierro, pariente Full fierro, pariente ¿No? ¿Qué? No No, hombre No, hombre Tú quieres aventarte todo de un chingadazo, güey Tranquilo Tranquilo Morenazo 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 de fuego Mmm Sí Todo de un chingadazo ¿Por qué todo de un chingadazo, eh? Bueno, tiene que ir poquito a poquito, ¿no? ¿Por qué de poquito a poquito, eh? Chale Yo te quiero preguntar algo muy, muy, pero muy especial, güey Vale Yo te voy a preguntar ¿Estás seguro? Sí Si tuvieras una japonesa muy sensual ahorita en lo de ti, ¿qué harías? Con detalles, por favor ¿Seguro? Sí Ah, pero Ya te tardaste, eh Es que hay varias cosas, pero Me da un poco de pena Entonces no lo digas Lo imagino Dame unos detalles Si viene aquí Tal vez no estaría jugando A huevo Eso es lo chulo Sí, sabía Yo también te iba a decir algo así Dije No, me cae que ahorita estás AFK, ¿no? Así, ¿no? ¿Qué gustó? ¿Qué gustó? No, pues creo que se fue Viene AFK, pero Como está el micro Pues escucha Los ruidos extraños de la naturaleza, ¿verdad? La naturaleza haciendo su mágica No, dale No, de repente se ven Que voltea bien acá tu personaje Como que movieron el mouse Dando vueltas Agachándose No, 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 no Y una ratonesita ¿Te gustan mucho las lolis? No No, también las copones Ah, sí es cierto Lol 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 No, no, no Pero en especial las lolis, ¿no? O nef Screenshot Saca las screenshot Lolis No, hombre No, hombre Qué bueno, chavos Apunten Rápido, rápido Chinga Todos Todos AX videos Wow Es más Vamos a darles un ¿Cómo se llama? Un paquete de páginas, ¿eh? Así fue abajo En la descripción, ¿no? Oye, ¿de veras? Ahorita que me dijiste Ese paquete de páginas Eh ¿Ves? ¿Llegaste a ir al Comic Castle alguna vez? No No, el que está ahí en Zapata Comic Castle No había anime Y la chinga de cómics Y juegos de rol Y todo eso ¿No llegaste a ir? ¿Una plaza? Pues sí, como una placita Había un güey que te vendía Por 10 baros Todas las Las páginas más chingonas De hentai del mundo ¿Lo compraste? Sí ¿Sí? Estaban bien chafas, güey ¿En serio? Sí Los 10 baros Más malgastados De toda mi vida ¿No es que te van a sorprender, no? Me pude haber comprado Mejor este No sé, güey Una torta De 10 baros Del metro Sí Con los higados, ¿no? Sí Que procedencia extraña Ándale Eran de lechuga y basura ¿Qué pedo? ¿Qué te pasó? Eran de lechuga y basura No es coto ¿Es en serio? La misma caja de silla ¿Echo de lechuga y basura? Sí Lechuga vieja y basura Es lo que fuman los iraquíes Que los cigarros venían de Irak Pakistán y todo ese pedo A ver, ¿qué dijiste? ¿Has visto los videos donde sale un como Irakí o Afganistán? ¿Y luego qué pedo? Que va corriendo y de repente les avienta una maleta Ah, sí, güey El terrorista, ¿no? Sí Está bien chido ¿Cómo corren, güey? Así como estoy de pinche moreno Me gustaría que me pusieran una túnica Y sí me aviento a hacer esas mamadas, ¿eh? Sí, de veras ¿Tú dijiste que no eres moreno? ¿No eres negro, verdad? No soy negra Soy moreno Pero que te... Moreno 2-3 No, o sea, tampoco soy tan oscuro Tampoco soy tan claro Pero decías que... ¿Cómo? ¿Que te habías quemado? ¿Que me había quemado? Ah ¿Cuándo? Abajo En lo que trabajaban Ni me acuerdo, güey A lo mejor ahí fue Coto Ay, ya O sea, a lo mejor fue Coto O sea, no, mami Que locochón Me había quemado Ya deja las drogas, Akaneiro O al menos invita No se sojéis Son deliciosas Ya, si te vas a drogar Pues invita, ¿no? Ya de menos Ni mínimo, ¿no? Pues sí, güey Bien chido el Akaneiro, ¿no? Acá llega todo pinche drogado A la serie y... Y todavía se pone a platicar De cuánto... Cuánto fumó Cuánto se metió Cuánto... Cuánto se inyectó No, hombre Así no tiene chiste en la vida, ¿eh? Qué divertirse juntos Como Barney Predijo algún día ¿Cómo? ¡Ja, ja! ¡Olvídalo! ¡Ja, ja! ¿Cómo va? Barney predijo Olvídalo, olvídalo ¿Segues minando? Con él Haciéndote, güey Ay, qué bonito Full fierro, pariente ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mamá! ¡Ja, ja, ja! Salieron una imagen del comandante ¡Ah, no! ¿Cómo? ¿Dijiste? ¿Strike? ¿Automática tu canal? ¿De qué hablas? ¿Por qué están los rubios? Ah, sí Pinche copyright, cabrón Le estamos haciendo Pinche propaganda gratis Más bien deberían de pagarnos, ¿no? ¿Cómo ves? Porque el 01 punto de la población No lo conoce Sí, güey Ese güey Bien hiper famoso, ¿no? Y como sube puras pendejadas, güey Oye, ¿viste ese video Del rubio? De este Que está en el charrulet Y se encuentra su exnovia, güey O alguien así, güey ¿De los rubios? Sí, güey No Está bien cagado ¿Qué pasó? Pues se quedan viendo así Con unos pinches jotes Y el rubio se grita, güey Y se esconde abajo del escritorio, güey Se encuentra su exnovia, güey O su hermana No sé qué mierda sea, güey Está bien cagado Está muy bueno, muy bueno ¿No te has metido en el charrulet? Sí, una vez Pero es lo único que se ve, ¿no? Son güeyes chupando ospitos, ¿verdad? Sí Sí, yo también he visto ese pedo Hemos venido a verlo al principio Pero ya después ya no tanto Nada necesito A mí, al brócoli y a mí Nos banearon de ahí ¿Por qué? Por mentar madres ¿Por eso o porque ustedes eran los hombres que estaban así? ¿Cómo así? No estaba dando nada, güey ¿Cómo? Ustedes eran los que andaban enseñando No seas pendejo Con la boca, ¿no? Chale, acanero Acanero ¿Dónde? ¿Cuándo vamos a ir a la friki? Acanero Y el siguiente fin de semana yo no puedo ¿Por qué? Porque voy a salir Con una muchachona ¿En serio? Simón ¿Cuándo van a ir? Una fiesta Ya tú sabes Que lo mío es beber y beber 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 y beber Sí, no puedo el siguiente fin Padrino ¿Los dos días? Tres días No me imagino cómo vas a aguantar Es para largo ese pedo No, hombre Si cuando recién había salido el Halo 2 Me aventaban mis maratones de una semana, güey ¿De qué? De jugar Halo Acaba de salir el Halo 2 y se asomaron los maratones No regresaba a casa en una semana ¿Y no te decían nada? No, ¿qué me van a decir? Pues que ¿por qué no regresaste a tu casa? No A mi familia nunca le he importado Son culéis ¿Tú? ¿Yo qué? ¿No les has importado? Yeah ¿Tienes hermanos? Tenía ¿Qué les pasó? ¿Se murió? Ah, en serio Sí, no estoy bromeando ¿Hermano o hermana? Hermana ¿Y cuántos años tenía? Veinti... Espérame Veintinueve Oye, güey, cálmate Calma tus ímpetus Como que... No, güey No, está Vamos a dormir, ¿no? Porque si me muero Esto sí va a valer pite Obviamente no Era una... Creo que estaría de tu volumen ella, ¿no? No Era todo lo contrario a mí ¿Era pequeña? Era pequeña de estatura Muy delgada Y era casi blanca Básicamente yo era el hermano pequeño Pero de más grande estatura Por un chingo Ya medía como unos sesenta y ocho Más o menos De manera beautiful Estaba bien cagado el pedo El pequeño, ¿no? Te presentaron Y eres mi hijo más pequeño Sí, siempre me presentaron así Él es el pequeño Y siempre me veían de los pies y para arriba Así de... No mames ¿Cómo estará el grande? Siempre fui un pinche monstruo Un anime que se llama Hore Monogatari ¿Cómo? Hore Monogatari ¿Y en español cómo es el pedo? Un amor de dulces Algo Me suena, ¿no? No sé Sí, si me acuerdo Es más, voy a poder hacer un aquí De que en la edición A ver Yo A Caneiro de Ahorita le diré A Caneiro que estaré editando Que aquí ponga Las referencias ¿Cómo te ubicas a ti mismo? No seas mamón Es que si se me olvida luego Sí, a mí también me pasa eso Así que acuérdate Caneiro No seas mamila Así tú vas a encontrar A tu llama Y yo me quedaré Siendo Zunda No, man Oye, ¿ya viste Las dos películas De De Kenshin? ¿Por Ron y Kenshin? No Es el samurai Ya sé Sí, ¿no te gusta? Casi no A mí me encanta Es la leyenda No, unos huesitos La leyenda Es que voy a empezar Yo creo que mejor Acostir la casa En lugar donde Están trabajando Pues sí ¿Por qué no empiezas El pinche castillo? No sé Ya está Yo estoy perdido Ah, ya la veo Ya está para allá Podrechito ¿Qué pedo Que tiene el server Que vuelven a crecer Los árboles solitos ¿O qué pedo? Pues todos los árboles Crecen solos Yo los vuelvo a plantar Ah, los estás volviendo A plantar No, güey Pues por eso Los estaba quitando Para construir ahí No, hombre Estás re noob Ah, bueno Ya no No, sí, déjalo Recimiento de tus planes No, sí, déjalo Ya Oye, ¿y hay alguna manera De poner pinches aldeanos Sin necesidad de creativo O comandos O etc, etc? Sí ¿Y luego? Sí Tienes que encontrar Un zombie aldeano Son frecuentes ¿Y luego? Pues luego Tienes que dar Una porción de daño Y luego Tienes que se va a convertir En un aldeano El que sabe bien hacer Eso es Genial No, olvídalo No, yo no te voy a platicar Ni madres Ahora Pero primero Para eso Necesitamos ir al Nether Al Nether ¿Para qué? Para poder ir Conseguir las Los pinches pendejazos Sí Después de eso Ya era más fácil Pinche Nether Creo que Sí sé cómo se hace Nunca lo he hecho casi Pues no soy muy De survival De qué eres más Ay, acá No, no De minijuegos Como Tentado Algún minijuegos Así es Muy bueno Ay, cabrón Vamos a hacerlo De dos horas ¿O qué? ¿Qué? Tú ves No mames ¿Cómo crees? Espérame Deja Termino De construir el castello Y ya, ¿no? Dale No, pues cámara Cámara bandita Hasta aquí vamos a dejar Este episodio Nos vemos en la próxima Chau, chau 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 Gracias por ver el video.